Cualquier modificación que nosotros queramos hacer a nuestra casa, vamos a tener que hacer un proyecto, contratar un arquitecto y vamos a tener unos tremendos gastos. Resulta que si yo quiero mantener mi casa como la he mantenido hasta ahora y pintar, son casas grandes, antiguas, tengo que presentar un proyecto y pedir la autorización del Consejo Monumento. Ser zona típica simplemente es ponerse una camisa de fuerza porque en realidad conseguir beneficio en esta circunstancia es prácticamente imposible. Nada quieren saber estos vecinos sobre un proyecto vecinal que declara zona típica el sector en que viven. Se trata de un perímetro Ñuñoa que ha sido denominado como el barrio Suárez Mujica que abarca 1.230 edificaciones. Esto envasa el argumento principal de no querer verse limitados a futuro con hacer y deshacer de la forma que quieran con la estética de sus casas sin mayores trámites con el municipio. Y no es ser individualista ni nada, sino que mi casa yo la compramos, pagamos muchas cuotas de dividendo y yo suponía que yo podía hacer con mi casa lo que yo quería y resulta que ahora no es así. No es que no estemos de acuerdo con proteger la comuna, porque eso sería un contrasentido, pero hay maneras y maneras de hacerlo y hay proyectos y proyectos para poder materializar esto. Aquí no existe lo ecléctico, porque lo ecléctico se refiere siempre a la arquitectura. Cuando uno mezcla estilos dentro de un mismo proyecto, eso se llama ecléctico. Pero aquí simplemente es una mezcla de cosas, o sea, un copurrí de construcción. No hay nada que sea necesariamente rescatable. A raíz de esta disposición, estos vecinos enviaron una carta al Mercurio dando cuenta del tema, reclamando que no ha habido una adecuada vía de información y a tiempo por este proyecto iniciado hace cinco años, del cual en octubre pasado el Consejo de Monumentos Nacionales emitió una carta informando a los propietarios que se encuentra realizando un estudio para concretar la declaración del barrio como monumento nacional. mismo mes en que las organizaciones vecinales a favor de esto también elaboraron el ofrecimiento de declaratoria para votación. Nos organizamos porque nos interesa mucho protegernos, sobre todo de las inmobiliarias. Han hecho, nos han ido cada vez cercándonos cada vez más y el único espacio que nos queda, digamos, además con una belleza arquitectónica que quién quisiera, digamos, vivir acá. En este proyecto están todas las organizaciones de vecinos de la Comuna Ñuñoa respaldados por seis diputados, por todos los concejales, por el Colegio de Arquitectos y muchas otras más personas que apoyan y se la juegan por este proyecto. Área propuesta para ser protegida que comprende casi 89 hectáreas entre las calles Loencalada, Avenida Grecia, Pedro de Valdivia y alcalde Eduardo Castillo Velasco. Uno de los principales problemas que tiene este barrio es que la arquitectura que tiene es muy valiosa y que se está modificando no solamente por las constructoras, las inmobiliarias que lo destruyen, sino también por las malas modificaciones que se hacen a las casas. Lo que queremos con este proyecto es dar la oportunidad de que los vecinos conozcan más sobre arquitectura, más sobre los estilos que tenemos en el barrio y dar los lineamientos para que las futuras intervenciones vayan respetando la línea arquitectónica de las casas. Sobre las diferencias de opinión, el equipo de vecinos estudiosos del asunto, a favor de llevar adelante la concreción, nos explica los mitos en los cuales caen quienes están en contra. Como por ejemplo que no se podrá ampliar la casa o modificar su fachada sin permiso, esto porque actualmente cualquier modificación a su casa en efecto requiere de permiso municipal. Con esto el Consejo de Monumentos solo velará para que las modificaciones respeten los valores patrimoniales del barrio. O por ejemplo también el temor de que le puedan expropiar la casa, ya que esto no está contemplado en el reglamento. Hay muchos mitos respecto a por qué nosotros queremos ir a la zona típica, pero de verdad invitarlos a que se informen y que esto es un proyecto que de verdad a todos nos interese y a todos nos beneficia. Bueno, nosotros empezamos este proceso en 2013 de manera completamente abierta, con las juntas de vecinos, con el tiempo se fue incluyendo la municipalidad que siempre estuvo al tanto del proyecto y en las mesas participativas de modificación al plan regulador también estuvieron presentes y siempre supieron que el proyecto existía, entonces nosotros creemos que los canales de comunicación siempre han estado abiertos y eso es lo que hemos tratado de hacer como comunidad, nunca hacerlo en secreto, nunca esconder este proyecto, sino todo lo contrario, ha sido un proyecto siempre abierto a la comunidad y siempre abierto a recibir todas las opiniones porque esa es la gracia de vivir en un barrio, es que todos podemos tener opiniones distintas, pero sin embargo esas opiniones son las que enriquecen los proyectos y es lo que nosotros estamos buscando también. Diferencias de miradas de una iniciativa que frente a la búsqueda de un bien común, como en toda decisión grupal, no es fácil dejar a todos satisfechos. Nos encontramos en el barrio de la polémica, aquí en este sector se está luchando por un grupo de vecinos declarar este barrio como una zona típica, pero algunos se oponen y eso es precisamente lo que nosotros hemos estado viendo durante la mañana. Ahí hay un grupo de vecinos con los que nosotros vamos a tratar de acercarnos rápidamente, perdonen si les doy la espalda, chiquillos, porque ellos son un grupo que no están de acuerdo con el tema de la zona típica. Entonces queríamos preguntarle inmediatamente si es que están con algún tipo de... ¿Por qué se oponen a que esto sea decretado como un barrio tradicional, una zona típica? Lo que ocurre realmente es lo siguiente, nosotros no estamos en concha de la proyección del barrio en absoluto, no estamos en concha del desarrollo de la comuna. ¿Cuál es la diferencia entonces? Lo que pasa es que son distintas maneras de abordar el problema. Nosotros en este minuto nos sentimos protegidos porque la Municipalidad de Ñuño a través de la Dirección de Obras y el Ministerio de la Vivienda han aprobado la modificación del plan regulador el día 23 de noviembre pasado, donde en las zonas interiores de la comuna no hay más edificación, que solo en altura más que hasta tres pisos. ¿Ya? Y eso le da a los propietarios hacer uso de sus derechos, de sus inquietudes, de sus intereses. De la otra manera, es el ente que se llama Consejo de Monumentos Nacionales, que se hace cargo del cuadrante en que quieren definir como zona típica. Y en el fondo, como eso es una entidad del Estado, es el Estado el que te está proponiendo las cosas que tienes que hacer y las cosas que no tienes que hacer. ¿Eso les molesta? Eso naturalmente no es grato, naturalmente no es grato, porque sería como yo te dijera a ti, oye, tu auto le tienes que poner esto, le tienes que poner esto otro. ¿Cómo no? Entonces, eso es lo que yo entendemos que no corresponde. Aquí hay una cantidad enorme de vecinos que han vivido durante muchos años en la comuna, gente mayor ya, entonces, naturalmente que ellos quieren tener la mayor tranquilidad para poder vivir y la mayor tranquilidad para poder definir y decidir qué es lo que hacen en sus casas. Jan, tenemos preguntas desde estudio. Quiero agradecerle al señor que nos haya atendido, que haya conversado con nosotros. Muy buen día, señor. Yo entiendo su preocupación, entiendo su inquietud. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Y le quería preguntar, en términos prácticos, ¿en qué les puede llegar a afectar una medida como esta que propone el Consejo de Monumentos Nacionales? ¿En qué puede llegar a coartar su libertad como vecino de Ñuñoa? ¿Qué cosas usted podría dejar de hacer con su casa si esto se concreta? Muy concreto. Si yo quiero hacer una remodelación en mi casa, es el Consejo de Monumentos Nacionales el que lo aprueba. Si yo la quiero hacer hoy día, en las condiciones actuales, solamente a través de un proyecto de arquitectura aprobado por la dirección de obra, naturalmente dentro de la normativa vigente, hay una aprobación y se pueden ejecutar esas modificaciones. Tan simple como, si yo quiero cambiar el portón de mi casa, que sea de abatir a un portón eléctrico o corredera, tengo que consultar a bienes nacionales. Ahora, la respuesta de la municipalidad, por ordenanza, tiene un plazo que es bastante acotado. Pero en el caso de Monumentos Nacionales, es una cosa que demora una cantidad de meses que no tiene ninguna relación muchas veces con lo que uno quiere hacer. Eso es. Ahora, vamos a pintar la casa. La quiero pintar blanca. Señor, el Consejo de Monumentos Nacionales no estima que su casa pueda ser blanca. Estima una carta de colores que son las que le exhiben a uno para poder definir. Entonces, me parece que es una limitación bastante importante que los vecinos, mayoritariamente, no estamos en condiciones de poder estar de acuerdo con ella. Y no parece nada... Solamente para seguir continuando con este debate, quería mostrarles un poco el ambiente porque aquí hay dos grupos de vecinos. Algunos están moviendo la cabeza con señal de que esto, obviamente, no va a traer ningún fruto y, obviamente, otros quieren que se declare como una zona típica. Entonces, también estamos con Marco Undurraga, presidente de la Junta de Vecinos Número 12 de Ñuñoa, quien está por nombrar este barrio como una zona típica. ¿Por qué? Y también, ¿qué diferencias tienes con el discurso que acabamos de escuchar de este vecino? Mira, nosotros queremos declarar esta zona típica porque queremos defender las casas de la inmobiliaria, frente al cabo. Eso es nuestra meta final. No queremos que este barrio desaparezca, que lo que va a eventualmente pasar, porque aquí el acoso de la inmobiliaria es constante. Ellos siempre están ofreciendo comprar por las casas por más de su valor, porque ellos tienen para comprar las casas. ¿Por cuánto de valor ellos compran o adquieren una vivienda acá? Aquí, solo 200 millones, 300 millones de pesos, vale una casa acá. Fácil. No tiene inmobiliaria, no importa la casa, lo que importa son los metros cuadrados. Si la casa desaparece. Ahora, ¿qué le podría decir al vecino que también está muy atento a lo que podrían ser los cambios en sus casas, en sus viviendas, pero obviamente van a tener que tener algún tipo de permiso especial, por ser patrimonio? Bueno, el tema de los colores, pintar la casa y la paleta es bastante grande y incluye blanco. Incluye blanco, hay rosado, morado, o sea, hay diferentes colores, hay mucha variedad de colores. Eso es una cosa. ¿Marco? Si uno quiere cambiar a... ¿Sí? Te quería hacer una pregunta, porque estábamos hablando respecto a la libertad de cada uno de elegir. Los vecinos que no están de acuerdo con esta medida han pagado sus contribuciones, han pagado sus créditos, con mucho esfuerzo tienen su casa. ¿Por qué no van a poder tener la libertad de poder elegir si quieren un portón u otro? ¿Y por qué van a tener que estar pidiéndole permiso para hacer cualquier modificación a sus hogares, al Consejo de Monumentos? Me parece que... ¿Dónde está la libertad también? ¿Qué te parece o qué te pasa a ti con eso? Mira, si una persona quiere cambiar su portón o hacer cualquier cambio, tiene que pedirle permiso a la municipalidad. ¿El portón no? Hay que hacer cambios así de grandes... ¿El portón no? Bueno, depende de qué tipo de portón también quiere poner. Tiene que ser un portón acorde al barrio. Pero una pregunta... Normalmente todos los portones que usted ve acá son portones que han estado siempre. Pero en ese sentido, Marcos, la pregunta es... Tú dices, es la única manera que tenemos para proteger nuestro barrio de la inmobiliaria. ¿Y no basta con un plano regulador que solo permita hasta tres pisos de altura? ¿O tú no confías con que ese plan se va a mantener en el tiempo? Nosotros fuimos que trabajamos en este plan de tres pisos de altura. Nosotros hemos trabajado... No somos un grupo que nacimos ayer. Llevamos buen tiempo trabajando. Y el plan regulador lo pueden cambiar de nuevo. En diez años más pueden dar un plan regulador de quince pisos. Entonces nosotros no queremos... Esto del plan regulador no es permanente. No, pues cambia cada cierta cantidad de años. Exactamente. Entonces nosotros queremos evitar que eventualmente este barrio desaparece. Como el resto de los barrios de acá de Ñuñoa. Si usted va al otro lado de Ñuñoa, no hay casas. Son puros edificios. Son puros edificios. Pero esta es la única medida que se puede adoptar. El plan regulador debería definitivamente poner una cantidad de pisos que hace que para la inmobiliaria no sea negocio. Si yo te digo, tú puedes construir tres pisos para el valor de la casa, la construcción... No vale la pena. No va a recortar los oficios de la inmobiliaria y va a irse a otro sector. Pero ese es el plan regulador. No es precisamente esta otra medida. Solo respecto del plan regulador, yo estoy de acuerdo con los vecinos a favor. ¿Sabes por qué? Pero porque durante muchos años Ñuñoa y muchas otras comunas del país han vivido una especie de depravación de sus barrios solamente en pos de la edificación de grandes edificios. Ahora, para que Jan también pueda conversar con don Dagoberto e ir debatiendo las ideas, me gustaría que profundizáramos un poquito en el tema de los vecinos que no les gusta esta medida, que encuentran que coarta su libertad, que para cambiar el portón, cambiar el color de su casa, si él quiere tener una casa de color negro y el color negro no va con el Consejo de Monumentos Internacionales, simplemente no se va a poder. Don Dagoberto, en ese sentido, ¿qué pasa si usted quiere vender su casa y su casa está en un barrio típico, está en esta zona típica, posiblemente declarada por el Consejo de Monumentos Internacionales? ¿Se va a poder? ¿Su casa se devalúa mucho en caso de que sea esto concreto? Yo pienso que sí por las restricciones que tiene, o sea, no es fácil hoy día decirle a una persona que venda. No tengo ningún interés en vender mi propiedad, yo hace 28 años que vivo acá, hace 52 que vivo en la comuna de Ñuñoa, pero el problema es las libertades que tú puedas tener, los derechos que tú puedas tener y las inquietudes que puedas tener desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de remodelar una casa en un momento determinado que es perfectamente posible y perfectamente legítimo hacerlo. Ahora, se piensa que el hecho de declarar zona típica va a haber un subsidio para la gente para que pueda reparar sus casas. Eso no es efectivo. No es efectivo. Yo le digo, esa casa que está al frente, que tiene severos problemas de mantención... Lo podemos... Aquí en cámara de Francisco Zaninito le vamos a empezar a mostrar. ...que tiene problemas estructurales. Por favor, señor. No hay, por ser una vivienda privada, un subsidio para eso. Pero espéreme, don Dagoberto... Los subsidios comen solo para las edificaciones. Cuénteme. La pregunta es, ¿no hay ningún beneficio si es que esta zona se declara zona típica? ¿No hay ningún beneficio para los vecinos, alguna ayuda de parte de la municipalidad o del Estado? No hay nada. O sea, en el fondo, les dicen, desde ahora, nosotros decidimos en su propiedad, pero no les vamos a dar absolutamente nada a cambio. Absolutamente nada, porque las viviendas privadas no tienen ningún tipo de subsidio. Y usted comprenderá que el Consejo de Monumentos Nacionales no tiene recursos para poder reparar una infinidad de viviendas que están en Ñuñoa, que son antiguas, que están en un Estado que merece una mantención, como es lo que le estamos mostrando recién. No sé si apareció en pantalla, pero esa es la cosa. Ahora, naturalmente que si hay algún subsidio, naturalmente que no es justo. Naturalmente que no es justo. Si hay un subsidio, le comentaba, es solo para aquellas viviendas o aquellas edificaciones en que el Estado ha tenido una participación. No hablemos a lo mejor de algún colegio, hablemos a lo mejor de algún teatro, pero en un edificio privado no hay ningún tipo de subsidio. Eso es lo que tiene que quedar muy claro. Don Nagoberto, ustedes han podido presentar sus reclamos, presentar sus posturas ante el Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Cuándo se va a saber todo esto? ¿Cuándo se define? Nosotros, le hago un poco de historia. Este proyecto se viene desarrollando desde el año 2013. Nosotros ahora, en octubre pasado, cuatro años después, supimos del proyecto. Porque aquí se dice que han participado varias juntas de vecinos. La junta de vecinos que corresponde a nosotros, que es la número 14, hace muchos años que no está en funcionamiento. Ahora, nosotros solicitamos al Consejo de Monumentos Nacionales el expediente del proyecto que ellos están presentando. Y que naturalmente es un proyecto, es un expediente bastante completo, tiene antecedentes históricos que son muy interesantes. Pero nosotros recibimos el expediente el día anterior a que tuvimos una reunión con el Consejo de Monumentos Nacionales el 13 de diciembre pasado. Entonces, naturalmente que nosotros planteamos nuestras inquietudes, planteamos lo que nos importaba en ese momento. Esto es lo que nos importa ahora, más otras cosas que hemos ido detectando. Y el Consejo, en razón de eso, decidió postergar esta definición hasta el día 26 de enero próximo. Entonces, comprenderá usted que si nosotros no hubiéramos tenido... Escuchemos un segundito. Que si nosotros no hubiéramos tenido ningún antecedente válido, el Consejo no habría tomado esa determinación. Don Dagoberto, claro, hay que esperar ahora hasta el 26 de enero. Pero, ¿cómo es la relación con sus vecinos? Porque, claro, está su opinión, la cual yo comparto, pero también están los otros vecinos que sí están a favor de este proyecto. ¿Cómo es la relación entre ustedes? Y además están ahora al lado suyo. ¿Cómo es la relación con sus vecinos? Como les comentaba al principio, por la Municipalidad de Ñuñoa, que ha modificado el plan regulador a una edificación máxima de tres pisos, que era lo que quería, según decía el señor que me antecedió en el uso de la palabra. Don Marco Undurraga era la persona que lo antecedió en el uso de la palabra, pero ¿usted tiene claro que el plan regulador cambia acá tres, cuatro años? No, no es tan así. El plan regulador no es llegar y cambiar un plan regulador. Para cambiar el plan regulador hay una serie de instancias previas. Hay un estudio de la dirección de obra, hay un estudio del Ministerio de la Leyenda, hay un estudio del Servio. Sí, yendo a la realidad, don Dagoberto, usted sabe que en muchas comunas de Santiago, no estoy diciendo que en Ñuñoa, pero yo lo viví, yo fui una de las afectadas, cambia el plan regulador y las inmobiliarias llegan. Me da la impresión que tanto usted como los otros vecinos están peleando por lo mismo, porque siga como un barrio clásico, no sé si un barrio típico, pero finalmente porque el plano regulador no cambia y donde ustedes puedan seguir conservando sus casas y no se vean obligados a tener que vender a inmobiliarias para que construyan estas tremendas torres. Evidentemente que no. Aquí, naturalmente, la edificación en altura complica. Nadie puede decir que no. Nadie quiere no al desarrollo del barrio, nadie quiere no al desarrollo de la comuna. Lo que pasa, le reitero, es que nosotros tenemos una visión distinta de lo que son ellos. Entonces, desde la perspectiva de que hoy día tenemos un plan regulador que funciona, en términos malos, que tenemos un plan regulador, nosotros nos sentimos protegidos y nos sentimos satisfechos con lo que está asumiendo la Municipalidad de Ñuñoa. Esa es la cosa, pero yo no tengo ningún problema, esto no es una confrontación con los vecinos, sino que son visiones distintas de lo que nosotros queremos para una solución que de cualquier manera va a solucionar el barrio. Ellos dicen, entre las cosas, en una reunión que hubo, que ellos quieren proteger 40 o 60 viviendas que son patrimonio de la comuna. Entonces, si es así, si es así, la Municipalidad puede hacerse cargo de ello, pero no hay por qué determinar. El vecino del lado de Tango Berto no está de acuerdo con usted. Pero hagamos ciudad... De hecho, eso también queremos mostrar, empiezan a aparecer los primeros carteles, ¿verdad?, en donde se empieza a proponer y a mostrar, obviamente, el apoyo hacia la zona típica que quieren decretar. También les mencionamos que aquí están los sectores que van a ser beneficiados, se supone... En el caso de que se nombre es zona típica... Jan, hay un joven al frente tuyo, a tu izquierda, que decía que no con el dedo, que no con la mano. El joven que estaba con Yoki o que estaba por ahí cerca de don Marcos, decía que no con la mano, ¿por qué? Atrás de nosotros, acá está, sí, perfecto. Bien, queríamos conversar contigo, queríamos preguntarte por qué tú no estás de acuerdo con las palabras de don Dagoberto, que es un vecino que está en contra de la zona. Yo vengo acompañando a la concejal aquí presente, no puedo meter bien. Perfecto, entonces, bueno, lo hacemos aquí con esta persona que tiene este cartel, claro, que tiene sobre la zona típica. ¿Qué te parecen todas estas declaraciones del vecino Dagoberto? Mire, en primer lugar, yo quiero decir que quienes hemos organizado, digamos, este proyecto no aparecimos de la noche a la mañana. Estamos representados con cuatro juntas de vecinos y hemos formado la organización funcional Barrio Suárez Mujica justamente para apoyar este proyecto. Llevamos ya cuatro años en esto. Quiero aclararle al señor que la disminución de la altura a tres pisos, digamos, contemplada en el último plano regulador, no ha sido nacida por generación espontánea. Justamente las organizaciones que hoy día estamos trabajando este proyecto, zona típica, hemos sido los que estuvimos ahí, en la alcaldía, trabajando el nuevo plano regulador. Yo me pregunto, ¿dónde estaban ustedes cuando nosotros estábamos trabajando el plano regulador junto al municipio para bajar la altura y protegernos de la inmobiliaria? Yo no los vi a ninguno de ustedes. Punto uno. Punto dos. Respecto, digamos, de las restricciones que pondría el Consejo de Monumentos Nacionales para hacer arreglos a nuestras viviendas. Quiero decir que hay restricciones, efectivamente. Todas estas están acá en un folleto que distribuye y que tenemos del Consejo de Monumentos que lo puede leer cualquier vecino. Ahora, estas restricciones no son más de lo que podría tener cualquier condominio. ¿Vecinos no hay ningún beneficio? Es más, probablemente un edificio, una administración de un edificio. ¿Cómo? ¿No hay ningún beneficio que les dé a ustedes declarar esa zona típica? Por supuesto que tiene un montón de beneficios. Nosotros aquí, quiero dejar en claro, los vecinos que están en contra de este proyecto, que, como ellos muy bien dicen, aparecen hace dos meses atrás, en circunstancias que nosotros hemos trabajado en la comunidad de manera abierta, haciendo miles de actividades, es responsabilidad de ellos también estar informados. Y él reconoce que, como juntas de vecinos, no están organizados. Es responsabilidad de ustedes, vecinos, están organizados. Organizar su junta de vecinos y estar al tanto de lo que aquí ocurre. Y no aparecer a última hora aportillando un proyecto que ha sido elaborado de manera exhaustiva por toda la comunidad y con el apoyo de un grupo de arquitectos que ustedes también han descalificado en algún momento. Los beneficios que tiene la zona típica, obviamente, obviamente, que los beneficios de la zona típica vienen justamente a complementar lo que nosotros conseguimos con el plano regulador nuevo. Y que eso significa proteger a permanencia, digamos, nuestro barrio del acoso de la inmobiliaria. Las inmobiliarias son nuestros adversarios. Vecino, ¿le puedo hacer una consulta? Y nosotros los invitamos a ustedes a sumarse a nosotros. Vecino, ¿le puedo hacer una consulta? Me da la impresión, yo pasé por una situación bastante similar en mi anterior casa, con el tema de la inmobiliaria. No es una situación grata, quiero decir. Es una situación bien compleja cuando te empiezan a acercar la inmobiliaria, es cuando el plano regulador cambia, porque el plano regulador cambia, a pesar de lo que puedan decir de que hay unos estudios de suelo, cambia misteriosamente muchas veces. Y la verdad es que me da la impresión que están los dos peleando lo mismo. Los dos sectores que hoy día vemos que están divididos, no quieren que las inmobiliarias lleguen, no quieren que sus casas, en las cuales viven hace más de 28 años, desaparezcan por estas torres gigantes. Entonces, como que tienen distintas maneras de pelear, pero finalmente siento que buscan lo mismo. Entonces, si se unen, van a conseguir mucho más cosas que si se siguen peleando entre ustedes. Mire, nosotros no, la verdad es que no entendemos cuál es la posición de nuestros vecinos, porque tal como usted dice, si ellos dicen que no se quieren ir de la comuna, si ellos dicen que están en contra de la edificación de altura, bueno, ¿por qué no se nos suman? Bueno, nosotros no salimos de la noche a la mañana con este proyecto Zona Típica. Nosotros hicimos una conversación amplia, hicimos asamblea, hicimos actividades participativas y fue de la comunidad donde nace la idea de Zona Típica, entre otras posibilidades. Y quiero aclararle al vecino que no son solo algunas de las construcciones que aquí se quieren proteger. Queremos proteger la vida de barrio, la calidad de vida. Queremos que este barrio sea protegido no solamente para los ñuñuinos que queremos vivir, que queremos quedarnos acá. Queremos que lo disfrute el resto de los chilenos. Ojalá puedan llegar a un acuerdo. Y de la gente que viene en el extranjero que disfrute este barrio. Exacto. Y ojalá puedan llegar a un acuerdo y protegerse entre ustedes. Les deseamos un inicio de año en paz. Que puedan entre vecinos finalmente llegar a un acuerdo, porque siento que divididos van a conseguir mucho menos que estando juntos. Muchísimas gracias, Jan. Te mandamos un beso. Gracias a todos los vecinos por dar a conocer su opinión y participar esta mañana con nosotros.